¡Pero cómo están! Hoy toca hacer un platillo, un platillo típico Pero sobre todo, un platillo que va a ir como que muy ad hoc con esta época de otoño Es un platillo sencillito, facilito, rapidito, bueno, bonito y barato Y es de esos platillos estrella que ayudan a curar el alma, el resfriado y hasta la resaca Hoy vamos a hacer caldo tlalpeño, tlalpeñuqui Como todo en esta vida hay muchas versiones de caldo tlalpeño Hay quien le pone, quien le quita, quien le sube, quien le baja Pero la idea central con este caldo tlalpeño es precisamente que vamos a jugar con la versión del caldo de pollo Para hacer una versión distinta y deliciosa La versión distinta y deliciosa Para hacer nuestro caldo tlalpeño, la base va a ser un caldo de pollo Como yo siempre les digo, el caldo de pollo lo van a hacer con sus piezas favoritas Yo por esta ocasión lo voy a hacer con pechuga porque sale carne y la puedes deshebrar y es como que más limpio el platillo Y aunque a mi no me gusta comerme el pellejito de la pechuga El pellejo le da mucho sabor al caldito No sé, como que le da grasa o le da algo rico Y por acá tenemos esta parte del pollo que le llaman el cuadril Que no es otra cosa más que el esófago del pollo, o sea, ve, como que el tórax Este cuadril pues no es para comer, digo, hay personas que sí se lo comen Pero este pescuezo de pollo que tienen por aquí como que le dan un sabor al caldo más sabroso Entonces, si quieren pedir cuadril o si quieren pedir alitas de pollo También como para complementar y para hacer un caldo delicioso Vamos a empezar por hacer el caldo de pollo normalito Que yo por ejemplo tomo las piezas de pollo Le voy a poner a la olla bastante agua porque pues este de aquí va a salir nuestro caldo tlalpeño Y a mi me gusta ponerle media cabeza de ajo Veo, o sea, es como que la cabeza entera y así tal cual se la pongo Sé que suena muy extraño pero así se la pongo como que queda más rico Luego le pongo cebolla, un pedacito de cebolla Esta es cebolla morada pero cualquier cebolla, así el pedacito Y por último mi ingrediente secreto para que el caldo de pollo quede así súper rico Que muchos ya lo han probado y me han dicho, ah, si no te pases Es la canela, esta es canela normal, así canela en tronquito Yo le pongo una rajita al caldo de pollo Yo sé que van a decir que como canela pero créanme, le da un sabor delicioso Que la gente dice, ay es que sabe a algo delicioso pero no sé qué es Pero es la canela, es la canelurri Y ya por último me gusta preparar el caldo con dos cuadritos de consome de pollo en polvo Que es el sabroseador Eso se los pongo por aquí, la marca que ustedes quieran Y yo le voy a poner una cucharadita de sal, pero sal de grano que es como que más rica Pero si quieren sal normal no pasa nada Ahí está Voy a tapar el pollo y así nos lo vamos a llevar a la estufa y lo vamos a poner a cocer Se va a tardar aproximadamente 40 minutos para que esté bien cocido el pollo ¿Y qué les parece si en lo que se me cuecen las pechugas preparamos los demás ingredientes? Para nuestro caldo tlalpeño vamos a necesitar jitomate o tomate rojo Yo les recomiendo que escojan el jitomate duro para que lo podamos picar Y la cantidad del jitomate va a ser a su gusto Yo nada más les aconsejo que mientras más jitomate le pongan, el caldo va a salir más rojo Entonces si no les gusta tan pintado pues le ponen un poquito menos Vamos a necesitar cebolla, una cebolla grandecita Y esa también la vamos a picar Y por acá tenemos zanahorias que también las vamos a picar o a cortar como ustedes quieran Yo le voy a poner a mi caldo tlalpeño zanahorias Pero yo he visto que a muchas personas también les gusta ponerle chayote, ejote, calabacita He visto incluso algunas personas que le ponen hasta elote Que bueno ya parece hasta mole de olla Como ustedes quieran, o sea no va a pasar nada No le faltan al respeto a nadie si ustedes hacen su receta como a ustedes les gusta Digamos que la base del caldo tlalpeño o lo que lo hace caldo tlalpeño Es el garbanzo Yo aquí tengo este platito que venden en los mercados Y el garbanzo viene más suavecito que en las bolsas donde viene súper súper duro Y digamos que otro de los ingredientes que hace que el caldo tlalpeño sea tlalpeño Es el chile chipotle O sea que ustedes pueden hacer su caldo como ustedes quieran Nada más que si quieren hacer la versión tlalpeña pues le tendrían que poner garbanzo y chile chipotle O que si a lo mejor y lo quieren hacer con carne de res Pues háganlo con carne de res, o sea es su cocina Otras personas le agregan al caldo tlalpeño epazote pues pónganle epazote O si le quieren agregar perejil o le quieren agregar alguna otra plantita Agréguensela, siéntanse con la libertad no pasa nada Y otro de los ingredientes estrella tan típicos del caldo tlalpeño es el aguacate Nada más que este es para el final Y también para el final vamos a necesitar queso oaxaca o anexos Yo tengo queso oaxaca de este que es como de hebra Pero si no tienen oaxaca uno que se derrita El chiste es que sin importar que le vayan a poner a su caldito Lo importante es ya tener todo preparado y la verdura que le vayan a poner preparada, lavada y picadita Y ahora vamos a hacer la cosa más fácil del mundo Porque nada más vamos a poner a calentar un poquito de aceite En un sartén grande que tengan o en una olla, no importa Y vamos a empezar por darle una pasada a la cebolla en este aceite Hasta que quede transparente Y ya después de un ratito que la cebolla está transparente, suavecita Entonces vamos a tomar el jitomate pues igual Aquí mismo lo vamos a freír con este aceite, lo vamos a sazonar O sea que estamos entre que friendo y zancochando el jitomate con la cebolla A mí me gusta tomar un puñito de sal, de sal de grano Pero así un puñito así para que se esté sabroseando también la cebolla con el jitomate Así lo voy a dejar, hay que estarlo revisando y moviéndole Y lo que quiero es que el jitomate se cueza, se ponga más rojito, más intenso Y en lo que está nuestro jitomate voy a darle una revisada al pollo Vean nomás el color de este caldo Estas como gotitas de aceite, ay son las que a mí me matan Es como que la grasita del pollo Y es lo que más me gusta del caldo de pollo Vean qué bonito color se ve Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ir sacando las sobras de nuestro caldo La cebolla Mira por acá hay un ajo que está nadando, también se lo vamos a quitar Ahí está la cabecita de ajo Todo esto, o sea todo lo que le pusimos así como en bulto se lo vamos a ir quitando Y ya en este punto que ya nuestro caldito está limpiecito y no tiene nada Vamos a ponerle los garbanzos Ahí está Y lo voy a tapar otro ratito para que se hagan suavecitos los garbanzos Y por acá tenemos el jitomate que ya se empieza a ver así O sea se ve cocido con un color un poquito más rojito, más intenso Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes quieren, digamos que la teoría es sacar el jitomate e irlo metiendo al vaso de la licuadora Bueno, pues aquí va a haber de dos sopas O una de dos O esto lo sacamos y lo licuamos O así como está, nada más con el machacador Hacemos un pequeño puré Bueno, una especie de puré Porque a muchos les gusta también que en el caldo se sientan estos pequeños trocitos de jitomate Y ya la opción más moderna sería utilizar este artefacto para hacer el puré Directamente de la olla sin estar como que ensuciando de más Y finalmente nuestro puré de tomate se va a ver más o menos así Que mira, es una mezcla entre puré de tomate y pedacitos O sea, no está completamente licuado, pero eso es como ustedes quieran Entonces, ya que tenemos nuestro puré hecho Ahora le vamos a agregar los chiles chipotles Esto lo pueden hacer antes o después A mí se me estaba como que olvidando Y entonces, aquí va a ser a su gusto Le podemos poner el chipotle entero O si quieren lo pueden licuar o moler junto con el jitomate Yo le voy a poner así Ahí van como cuatro chilitos No le puse toda la lata Uno más Y también le voy a poner el caldo Mira, me quedaron nada más dos chilitos Así Entonces, yo igual Como que los voy a licuar junto con el jitomate ¡Ay! Mira nomás, papá Y finalmente nuestra mezcla ya con el chipotle Se va a ver más o menos así Entonces, ya está lista nuestra mezcla Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora me voy a traer para acá el caldo de pollo Que si se acuerdan, pues este caldo de pollo de verdura Por ahorita, pues nada más tiene el garbanzo Entonces, así como está Vamos a empezar por ponerle las verduras Que en mi caso yo nada más le voy a poner zanahorias Y ya si ustedes le quieren poner a lo mejor Y que la calabaza O el lejote O lo que ustedes quieran Se lo estaríamos poniendo ya en este momento Que está todo cocida Bueno, pues ya están las verduritas puestas Y entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar La salsa Bueno, no, el puré Y este puré se lo voy a poner Que ya este puré tiene todo el sabor Pues mira nomás, papi Y entonces, ahora sí vamos a Vamos a revolver esta mezcla Ve nomás, ve nomás No te pases Hay otras personas que en vez de hacer el caldo tlalpeño con jitomate Lo hacen con chile guajillo Pues también se puede O sea, digamos que el concepto es el mismo Mira nomás Ya nos va a quedar este caldo Ay papirrín, eh Mira como se ve Y entonces aquí está el pollo y toda la cosa Este caldo está a punto de estar Nada más tenemos que esperar a que se cueza la zanahoria Y el garbanzo Pero antes que otra cosa suceda Pues vamos a probarlo Prueben su caldito para ver si no le falta sal Consume de pollo No Se pasen El mío no le hace falta nada Ya, así está perfecto Ya lo voy a tapar Y lo voy a revisar en 15 minutitos No menos, 10 minutos Para ver cómo van las zanahorias Y ya Y como ya está a punto de quedar este caldito Mira nomás Como se ve papirrín Mira nomás el color Ya Como ya casi está Entonces Yo voy a empezar a sacar una pieza de pollo En este caso pues una pechugonia Ya para desmenuzarla Y empezar a servir el caldito Y bueno pues ahora si ya pasó Otro buen ratito Y entonces a mi se me hace que ahora si ya está lista la verdura Entonces mira vamos a ver cómo están Vamos a probarlos Porque ahorita como que pareciera que están bien duros Pero luego como que al contacto ya quedan bien A ver Ya Los garbanzos ya están La zanahoria también ya tiene que estar suavecita Igual la vamos a probar Y ya si no pues lo dejamos otro ratito Pero yo estoy segura de que ya está Ya está Y entonces para servir este caldo tlalpeño Bueno voy a tomar pollo desmenuzado Si quieren poner el pollo con la pieza completa Pues también se vale Y entonces yo voy a tomar un poquito del caldito con todo Y las verduras Le vamos a ir poniendo las verduritas Así Y le vamos a poner una buena cantidad de caldo Porque realmente el caldo es como que la estrella de este platillo Ahí está el caldurri No te pasa Aquí huele O sea el chipotle huele delicioso Ay mira nomás Y entonces así como está el caldo todavía caliente Así Súper rápido Lo más rápido que puedan hay que echarle el queso Oaxaca Así desmenuzado Para que el calor del caldo Haga que el queso Oaxaca se derrita Ven nomás Ven nomás No te pases Ve esto Ahí está Luego tomamos nuestro aguacatito Papirrin Le vamos a hacer unos cuadritos por aquí Y unos cuadruquis por acá Y mira nomás Le vamos a ir poniendo el aguacate Ay papá Su aguacatito en cuadritos No tiene que ser en cuadritos Puede ser así el trozo En medias lunas Como ustedes quieran Y el caldo tlalpeño regularmente se acompaña con limón Entonces yo le voy a poner sus gotitas de limón Y ahora sí ya para rematar Y esto va a ser opcional Porque a mí me gusta mucho el chile A mí me sobraron estos dos chilitos Entonces yo voy a tomar el chipotle Mira nomás papirrin El entero A pesar de que la salsa es de chipotle Ay se me hace agua en la boca Así un chipotle entero Con el caldito del chipotle Ay papirrin No te pases Y así como para que se truene este caldo Ay que delicia Y así como está A comer Y todo el chiste de comer este caldo tlalpeño Es que tú metes la cuchara Y entonces la sorpresa Es que te vas a encontrar con pollo Queso derritiéndose Que es este de por acá Este es el quesito que se está derritiendo El aguacate Y yo le voy a poner así Mira Y por aquí está el trocito De chipotle Entonces así como está No, 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 no Y el caldito rojo No te pases Y mira nomás el caldito Y así como está el caldito Ay que delicia Es una versión del caldo de pollo Pero es algo completamente diferente al caldo de pollo O sea Nada que ver Porque como que el caldo de pollo Pues es nada más el consome que conoces Pero esto tiene Es otra cosa completamente diferente O sea a pesar de que tiene pollo Es otro platillo diferente Porque mira te estás comiendo O sea como que Es el quesito que viene derretido Con el aguacate Y lo más importante El caldo El caldo es una cosa espectacular Es espeso Ese sentir del caldo es espeso Y con ese limoncito Que es ese consome Que levanta muertos El queso Mira Y el aguacate en caldito Así el aguacate con caldito Es la neta del planeta Nada que ver con el caldo de pollo Porque en mi receta de caldo de pollo Decían que yo había hecho el caldo plalpeño Porque a mi caldo de pollo También le pongo aguacate Pero no, no, nada que ver Ve esto, ve el quesito Ve, este es el quesito Como se está derritiendo Pero aparte de que es un caldo Completamente diferente Al caldo de pollo Como que el sentimiento Sigue siendo el mismo Es ese sentimiento De que estás comiendo Algo nutritivo Llenador Rico, delicioso Y que si tienes gripa Te la va a quitar Si tienes resaca Te la va a quitar Y el caldito El caldito está El chipotle molido Picosito Pero con ese dulzor Del chipotle Pero al mismo tiempo Como con esa chispa De la cucharada Ideal Es que todo está delicioso Los garbanzos Le dan ese como Como espesor El sabor del queso Derritiéndose en tu boca Con esa salsita Es que esto es como una salsita Como el caldito Como salsita Es de esos caldos Que te hacen estornudar Que te hacen sudar Porque el picor Se te va como a la nariz Se te sube a la nariz El picor Pero no es algo feo Es algo delicioso Y eso que no puedes Dejar de comerlo Porque el caldo Es divino El caldito Y el quesito Y el pollito Es la neta Como que el queso Y el chipotle Son los que se llevan Se llevan así la fiesta Son el alma de la fiesta Ah, que rico Todo está delicioso Al mismo tiempo Todo queda perfecto Pica Pica rico Y luego le das una mordidita A esto Al pollito Y una mordidita Al chile chipotle Que delicia Por Dios El chipotle no tiene abuela No puedo dejar de comerlo Cuenta la leyenda Que este caldo Se lo inventó La que le hacía El quehacer a Santana No el guitarrista Sino el que fue presidente Estaba bien bien crudo Entonces le dice A su asistente A su muchacha Señito Prepárenme algo Para la cruda Y se dice Que el asistente Le preparó un caldo Que a Santana Le gustó tanto Y lo despertó Y lo puso tan así Que la señora Le puso caldo tlalpeño Porque Santana Era de Tlalpa Veracruz Aunque claro Aunque también se dice Que este caldo Lo hacía una señora Que trabajaba En el canal de Tlalpan Porque antes Tlalpan era un canal Entonces la señora Ahí se ponía A hacer sus guisados Y era muy famoso Este caldo Entonces como era Un caldo de Tlalpan Pues se quedó El caldo tlalpeño Como quiera que sea El chiste es que Este caldo Se inventó en México Y puede resucitar A los muertos Y a los crudos El queso No tiene abuela Podría comer esto Diario Ah ya estoy sudando Ahora mira Con todo y chilito Ah ya me enchilé Ya me enchilé Pero que rico Me encantan estos caldos Oye así como Cuando los mexicanos Estamos super enchilados Estamos liberando endorfinas Que nos hacen muy felices Que rico Que rico Ay que rico No te pases Estoy llorando Y son estos calditos Que te aflojan el moco Pero te hacen tan feliz Ay que rico está No te pases Pero ahora si Ha llegado la hora esperada La hora cocinada La hora garbanceada La hora chimpotlada Ha llegado la hora de los Saludations Y bueno como les había comentado En el video pasado Vamos a estar mandando saludos Así de distintas partes Para que todos estén contentos Susana Márquez quiere que le mande un saludo Te mando un saludo Te mando un saludo y un besote Un saludo muy fuerte también Para Jenny Aguirre Besotes Un besote Y un saludo muy fuerte Para Jorge Sánchez Y un saludo super especial Para Nerea Mora Porque es un corte Happy birthday to you Feliz cumpleaños Un besote Te queremos ¿Le cantamos las mañanitas? Estas son las mañanitas Que cantaba el rey A las muchachas bonitas Se las cantamos Despierta Nerea Mira que llamané Y a los pajaritos La luna ya se Activa En México somos el único país Que cantamos las mañanitas Y finalmente Un saludo para Marcelo Zambrano Un mini chefcito De 11 años Al que le mando un besote enorme Te quiero Espero de todo corazón Que les haya gustado mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo de abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta la deliciosa Y chipotlosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos a la próxima Con otro video Más Con otro video Más Más Chocalas Tócalas Eso ¿Quieres que te cuente un chiste? Sí Había una vez Un perro que se llamaba Pegamento Y se cayó Y se pegó Sí ¿Te gustó ¿Te gustó el chiste? Sí ¿Te cuento otro chiste? Sí Había una vez Un pájaro Y voló ¿Te gustó el chiste? Sí ¿Sí? ¿Otro chiste? ¿Otro chiste? Sí ¿Qué le dice Batman A Robin Mamá Tomás Tomate ¿Cómo hacen las mamás Que se enojan? No 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 ¿Ahora sí te reíste?